Hola a todos, bienvenidos al episodio 17. Primero quiero pedir perdón por la actividad que he tenido estos últimos meses, pero tranquilos, he estado trabajando en algunos vídeos. Bien, en este episodio y en los dos siguientes vamos a trabajar en la zona del pantano. Unos sitios interesantes del pantano, que puedo comentar así, serían la playa, la cual nos pilla fuera de la zona de nuestro mapa, por lo que no vamos a poder construirla, la isla de Zuwaza, la cual vamos a construir en el siguiente episodio, es como un campamento para niños, y el club náutico, bueno, el club náutico y el pueblo de alrededor, que va a ser dentro de dos episodios, puede ser el de Zuwaza, episodio 19, y por supuesto, claro, la presa, que es lo que estáis viendo en pantalla. Ok, va a ser lo que vamos a construir este episodio, la presa y un poco los alrededores, y dejar un poco preparado la zona del pantano para los próximos dos episodios. Bien, pues, eso sería todo lo que tengo para deciros de este episodio, disfrutarlo y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.